I already know what my sense is Muchos me dijeron que era una locura hacer un disco así en el 2018 cuando ya no se graba en vivo, casi no se utilizan grandes orquestas y las canciones deben tener una cierta duración Y nosotros lo hicimos igual Claudia Brandt no es un nombre que resuene en las radios No, no es su nombre lo que la gente conoce Su nombre no sale en revistas populares, sino que han sido las letras de tantas canciones pegadizas y taquilleras quienes, desde el anonimato, la han hecho popular Pocos saben que detrás del éxito de «Nómero y por vencido», que también suena en la voz de Luis Fonsi, nació en el corazón y la capacidad creativa de ella, de Claudia Brandt Sus canciones han sido grabadas por numerosos artistas como Jesse Reyes, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Ciencio, Bárbara Streisand, Josh Groban, Ricky Martín, Michael Bublé, Fantasía Barrino, Il Bolo, Tinko Harmony, John Legend, Enrique Iglesias, Kenny G, Marc Anthony, Camila Gallardo, Merche, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Rosario Flores, Luz Casal, Pablo López, Laura Pausini, Alejandra Guzmán, Rey, Calibre 50, Sergio Dalma, Noel, Thalía, Sam, Alves, Debbie Nova, Playa Limbo, Ash, Pedro Capó, Babado Novo, KLB, Ednita Nazario, Diego Torres, Olga Tañón, Marta Sánchez, Cristian Castro, Cumbia Kings, Chayanne, La Ley, La Santa Cecilia, Víctor Manuel, seguimos Argentina de nacimiento, ciudadana del mundo por opción, eligió justamente estas tierras californianas para instalarse y dejar fluir su amor por la música y las letras, escribe canciones desde que tiene uso de razón Ella es música, hoy Claudia festeja, festeja el reconocimiento mundial que le llega justamente gracias a un disco que la encuentra como protagonista en todos los sentidos En este disco ella canta, ella ha escrito canciones junto a amigos, ella ha producido junto a reconocidos productores musicales de nivel mundial como son Ezequiel, Seche, Alaran, Antonio, Mugi, Canacho La opinión, después de tantos hits, ¿te debías este disco? Claudia Brandt, sí, por supuesto, porque es la música que me gusta a mí Siempre fue la música que me gustó Un día dije, hagamos música, seamos felices Leo, cómo nace sincera Cb, en un momento me dije, si yo no hago un disco con la música que me gusta me voy a volver loca, me lo debía, yo crecí escuchando buena música y quería volver a eso Para escribir un te quiero, existen miles de maneras Pobre del diccionario que en el silencio espera porque todo el mundo usa las mismas palabras para decir lo mismo, no hay un poco de creatividad ¿Dónde está Sabina, Serrat? ¿Dónde está Drexler, Silvio Rodríguez? ¿Dónde está Milanes? ¿Dónde están todos? Parece que se murieron y lo único que se escucha es una cosa muy fuerte en la que todo pasa Por otro lado, yo quiero tratar de encontrar la manera de devolverle a la gente un poco eso, de música Leo, pero los hits pagan las cuentas Cb, no han parado de pagar las cuentas Los hits siguen pagando las cuentas, pero cuando estoy en mi casa y me siento a escuchar un disco, tal vez no escuche los discos de los artistas con los que trabajo Algunos me gustan más que otros como, La Santa Cecilia, que tienen canciones mías, pero más allá de eso me gustan, disfruto de escucharlos Con Sincera yo quería hacer un disco que tuviera eso que a mí me gusta tanto, para poder disfrutarlo como disfruto Hoy pongo, Sincera, en el auto y digo, ¡qué bueno que está! Leo, ¿cuál es la diferencia de escribir para vos o para otros? Cb, cuando escribo con un artista estoy con el artista Es muy raro que escriba una canción, comparto tiempo con el artista y trato de guiarme por lo que ellos están buscando y trato de darle de mí lo mejor para que puedan encontrar esa canción que quieren cantar y que se sienten identificados que ellos están buscando y que se identifiquen con ella Pero cuando estoy sola hago lo que me gusta Por ejemplo en este disco Sincera, hasta que te vuelva a ver, salió todo junto, la letra y la música No me puse a pensar si era muy larga, si era un hit, si tenía muchos acordes, iba a sonar en la radio, si era comercial No es que ahora que el género urbano está de moda, y yo escribí una bosa nova, estaba pensando en adaptarla para que sea comercial Yo escribí lo que me salió L. ¿Y qué pasa si te llaman para trabajar con un artista que no te gusta? C. B. También hay una realidad Si a mí me llaman para trabajar con un artista que no me gusta ¿Qué crees que hago? Porque mis hijos tienen que ir al college y Sincera no va a pagar el college Entonces yo también tengo que entender que hay cosas que tengo que hacer No siempre los trabajos son ideales, gustan más o menos pero es trabajo Pero por eso mismo uno se tiene que adaptar De todas formas yo respeto la música que se escucha hoy Están las dos cosas, y yo lo entiendo L. O. ¿Qué crees que le falta a esta nueva generación? C. B. Todo pasa rápido, todo es un flash, todo es overwhelming Nadie se detiene Desde que mis hijos son chicos yo compraba CDs y les mostraba Les hacía leer los libritos que traían, los hacía escuchar música Pasa mucho por la educación que los hijos reciben de sus padres Si mi hija pone una música en el auto que no me gusta Le respeto su gusto por un rato Pero después le pido que ponga otra cosa Y pone Tony Bennett Ahí es cuando me doy cuenta que no he hecho todo mal L. O. ¿Cuál es la diferencia entre la música moderna y lo que vos has querido hacer en este disco? C. B. La música hace 30 años atrás no la hacía un tipo con una computadora Muchas veces los músicos modernos no saben lo que es un acorde Usan el dedo músico, todo en computadora Si voy a poner algo en el universo, tiene que ser algo real Tiene que tener que ver con lo que yo siento por la música Lo mismo que siente Cheche y Mugi, sus productores L. O. ¿Cómo te encuentra la nominación al Grammy como mejor álbum pop latino? C. B. Me puso muy feliz Una mezcla de Great Accomplishment y Milagro Porque es un disco hermoso que nació de mi deseo de hacer música de verdad Y que la Academia lo haya reconocido es un honor muy grande Ahora solo falta que el público lo escuche y lo reconozca también Que sea difundido como merece, digo, milagro Porque muchos me dijeron que era una locura hacer un disco así en el 2018 Cuando ya no se graba en vivo Live2Track Casi no se utilizan grandes orquestas, ni brass sections Las canciones deben tener una cierta duración Y nosotros lo hicimos igual Estoy muy contenta la verdad Claudia Brandt parece que finalmente ha reencontrado en Sincera Su esencia Y la nominación al Grammy como mejor álbum latino Le demuestra que no estaba equivocada cuando decidió hacer realidad Este sueño Bienvenida a la sinceridad consigo misma Porque aunque parezca una lucha contra titanes Siempre a la larga tiene los resultados que uno espera Y en este caso, el reconocimiento no se ha hecho esperar